Hola, hola. Hola, teacher. ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan? Por favor, me confirman. Hola. Hola. Hola, ok, thank you. Duarte, Miss Duarte. Sí, profe, dice Dana Paez. Ok, Dana, very good. Excellent. Ok, very good, Polido, very good. No alcanzo a ver, Hernández. Veo un Hernández por ahí. Ok, ya, ya te veo mejor. Very good, Alessandro. ¿Me escuchan? Ah, Eduardo, ok. Michelle Lozano, ¿me escuchas? Yo. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Profe, yo no lo escucho. Dice Pocococchi. ¿Qué será? Ah, ya. Entonces. No. 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 ¿En el chat? ¿Dónde es? Judit, acá dice Judit. Ah, la profe Judit. Ok, good. Vamos a ver si está Samuel por ahí. Samuel Leguizamo. Vamos a ver. Profe, no lo escucho. Para Pocophone, Pocophone, no se preocupe, no te preocupes. Ahí les envío un mensaje. Para los que no preocupen. Listo, vamos a ir. Llamando por acá. Gracias. ¿Me puedes enviar el link por acá? Ah, bueno. Es que esto me requiere más tiempo y bueno. Vamos a ver. Ah, qué bonito. Listo. Ya, Alessandro, me están confirmando que Alessandro se está conectando. Que por acá Ana María se va a conectar. Mientras le envío el link. Ya miramos. A ver. Vamos a ver. Listo. Se conectó, lo más rápido. Hola, llegó el Pro. Llegó el Pro. Lo dice acá Samuel. Ok, dice Charat. Llegó el Rey. Llegó el Rey, dice Samuel. Profe, no lo escucho. Ok. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Listo. Entonces. Ok. No pasa nada. ¿Listo? No pasa nada. ¿Listo? Para Pocofo no pasa nada. Ya. No se preocupen que no tengo que grabar esta cosa. Hola, profe. Listo. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Todos tienen el libro. Profe, ¿quiere tener el libro específicamente? El libro de inglés, claro. Yo les dije. Yo se los dije. Gracias, Alessandro. Gracias, Michelle. Gracias, Zapata. Uy, espere, profe. Ok. Ya estoy conectado. Muy bien, Alessandro. Charat, ¿tienes un libro de inglés? ¿Tienes el libro de inglés? Sí. Muy bien, Charat. ¿Quién más me confirma, por favor? También el inglés. Ok. Perfecto. No, perfecto. Bueno. No lo escucho. Para Pocophone, por favor. ¿Ah? A ver. Pocophone. Es que me están diciendo que no me escuchan. ¿Ustedes sí me escuchan, niños? Yo sí. Yo sí. Entonces, ese es el problema de esta persona. Listo. Listo. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Tienen también los colores? ¿Tienen colores? ¿Los colores? Que si yo tengo colores, ya voy a revisar. Uy, profe, ya no tengo colores. Ok. Ah, voy a revisar bien. ¿Aquí, aquí? No. Sí tengo, sí tengo. Ok. Dana Páez me confirma. Yes, teacher. Ok, sí, profe. Listo. Entonces. Ok, tócate. Y el cuaderno inglés, por favor, también. Rápidamente. El cuaderno inglés también. Ya lo tengo acá. Yo ya lo tengo acá. Very good, Alessandra. Very good. Very good, muchachos. Para nada o para lo que sea. Excepto para el apocalipsis. Ok. Very good. Very good. Edward. Edward. Me confirma, por favor. Ah, no. Bueno. Cuántos fallos técnicos. ¿Profe, me escuchan? Sí, yo los escucho. Acá apenas entré, profe. Esperen un momento, lo silencio un poquito. Bueno. Esperen lo silencio. Eso. Para que ustedes puedan escuchar, ¿listo? Y ya después ustedes pueden otra vez colocar el audio, ¿listo? Si no me escuchan, tranquilos, que este video está grabado. Listo, vamos a comenzar. Vamos a la página 24. Go to page 24. Vamos a leer el diálogo que está acá, ¿listo? Se los voy a leer yo. Y después vamos a socializar qué significa cada cosa. Y ahí sí ustedes podrán activar el audio, ¿listo? Cuando yo les diga. Entonces, vamos a ver el tema de hoy. Es la unidad 3. Unit 3. Que se llama Interest and Hobbies. Entonces, significa... Bueno, todo lo relacionado a las materias. Todo lo relacionado a nuestros hobbies. Nuestros pasatiempos, ¿listo? Entonces, dice así. Listen. Read. Say. Entonces, vamos a leer el diálogo. Entonces, dice... Kelly, Mike, Tom, Tinky, and Kelly's mom are at the bookstore. They are buying books for our school. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Kelly, Mike, Tom y Tinky y la mamá de Kelly están en la librería. Y ellos están comprando libros para el colegio. Entonces, vamos a mirar uno por uno. Y ustedes me van a decir qué significa. Entonces, les voy a decir el primero. History. What is history in Spanish? What is that? ¿Qué significará history? Historia. Historia. Very good. Ajá. Excellent. Profe. Perfect. Very good. Listo. ¿Qué significará geography? What is that? Geografía. Geografía. Vamos a ver en el chat. Geografía. Sí, profe. Historia en geografía. Very good, Ana. Excellent. Geografía. What is math? Matemáticas. Matemáticas. Very good. Excellent. I have my math in English. ¿Cómo se dice esto? What is that? ¿Qué es esto? In English. ¿Y cómo se dice eso? En inglés. ¿Cómo se dice? English. English. Very nice. Very good. Ajá. Very good. Esta palabrita, ¿alguien sabe qué significará esto? Interesting. Interesado. Interesante, ¿cierto? Casi, Alessandro. Very good. Interesante. Ok. What is that? Casi, por un diminuto pequeño, por el tamaño de un átomo. ¿Alguien sabe qué significará esta palabra? Boring. Aburrido. Muy bien, Alessandro. Very nice. Boring es aburrido. Listo. Vamos a mirar el diálogo acá de Kelly. Ella es Kelly. ¿Listo? Entonces, la niña está muy aburrida. Pero, entonces, es de acuerdo a lo que vamos a decir. Dice, what is your favorite subject? Entonces, el inglés. ¿Cuál es tu clase favorita? Pronto. Very good, Alessandro. ¿Cuál es tu clase favorita? Yo no sabía qué significaba su clase. Entonces. Pero, ahora ya sé, significa clase. Exacto. Entonces, el niño le dice, I like geography best. O sea, le gusta geografía. A mí me gusta la geografía. O sea, la geografía es mi materia preferida. ¿Listo? Entonces. Siempre. Entonces, ella le dice, why. ¿Qué significa? ¿Por qué? Y el niño le dice, because it's interesting. Porque es muy, muy. Porque es interesante. Muy interesante. Ajá. Exactamente. Very good. Very nice. Dice, profe. Pulido, dice. Dime, Pulido. ¿No hay que dar colores? Ya. Ya les voy a decir. Tranquilos. ¿Está bien? Solamente estamos analizando primero esto. ¿Listo? Lo que sí necesito es que ustedes tengan listo el cuaderno y lápiz rojo y lápiz, y lápiz, ¿no? O los esferos. Al momento que yo no tengo que hacer el lápiz rojo. Voy a sacar. Bueno, seguimos. Dice, really, I think it's boring. ¿En serio? ¿Ya sacan mis miniaturitas? Realmente es muy aburrido. Entonces, listo. ¿Hay alguna pregunta con respecto al vocabulario? ¿O todo está claro? ¿It's clear? Está claro. ¿It's clear, yes? Sí, profe. Todo está claro. Muy claro. Eso. Eso me gusta. Perfect. Excellent. Dice que sí. Listo. No. Dice Eliana que por acá dice que no. Oye. Claro. Yes. Eliana Zapata. No te preocupes que yo tengo este video grabado y pues lo van a poder ver más adelante. ¿Listo? Por temas de tiempo, no puedo contestar todas las preguntas. ¿Listo? Ok. Vamos a dirigirnos al go to page 25. Sí, profe. Dice grabando en un pico derecho. Sí, no se preocupen. Exacto. Exactamente. De eso se trata. No, pero es grande. Page 25. Página 25. ¿Listo? Ustedes alcanzan a ver otras materias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, what is music? What is that? Música. Very good, Alessandra. Very good. Ajá. Excellent. Música. Ok. What is PE? Aquí, acá dice PE. ¿Qué significa eso? Educación física. Educación física. Educación física. Excellent. What is science? La materia que a mí no me gusta. Música, educación física. Very good, Diana. Pulido. Dime, Pulido. Escríbeme, por favor. ¿Qué significa science? Ciencias. Very good. ¿Qué significa art? What is art? Artes. Artes. Very good. A ver, Shara. Ok, very good. Ajá. Ok, dice hard. What is heart? Esta palabrita. Heart. Heart? Parece como pensativo, profe. Pero, exacto, parece pensativo, ¿cierto? Pero entonces... Pensando, pensando. Pensativo. Pero significa... Pensativo con cara de... Espérate, Alessandro. Pero esto significa difícil. Hard. It's hard. Es muy complicado. Es difícil. ¿Listo? Significa esto. Difícil. Difícil. ¿Listo? ¿Qué significa entonces esto? Oh, the art is hard. Que el arte es difícil. Very good. Para mí es fácil. Yes, very nice. ¿Qué significa? Sí, profe. El arte es muy difícil. Easy. ¿El arte es fácil? ¿Qué significará easy? Acá la palabrita que estoy señalando. No. Sí. Fácil. No, el arte es muy fácil. Ajá. No. El arte es muy fácil. Listo. Perfecto. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a colocar en el cuaderno en este momento, van a colocar como título, página 25, ¿cierto? Vamos a colocar rápidamente. Dale, dale. Qué chévere, espero un momento que me traigan mis lápiz. Ah, bueno. Por eso les dije que... Sí, profesor, espero un momento. Uy. Ajá, muy bien, Ana, muy bien. Yo ya estoy preparado. Yo ya estoy preparado. Acá yo ya tengo... Niños, hagámoslo lo más rápido porque es que esto tiene un límite de tiempo, ¿listo? Entonces, no se puede... ¿Cuál era el título? El título de la página 25. Página 25. ¿Era? Página 25. Ajá. Página 25. ¿Qué es? ¿En inglés, profe? ¿En inglés? Sí, se los voy a escribir acá en el chat. Espíjame un momento. Yo se los escribo. Yo sé cómo es. Es page 5. Ajá, muy bien, Alessandro. Así, page 25. Así como está en el chat. Se los escribí. Es así. Ok, me dice Samuel. Ok. Estoy bueno en el inglés. Ya lo hice. Ok. Ya lo hice. Listo. Vamos a entonces a colocar número uno. Número uno. Listo. Número uno. Espera, ¿para qué se me cayó el celular? Ay, payos técnicos. Por favor, niños, los más rápido posible para que podamos finalizar bien. Listo, porque es que esto tiene un límite de tiempo. O sea, se acaba más... Y la ni lo que usted está trabajando en celular. ¿Cuándo se le quita el tiempo? Yo siempre le trabajo en celular. Yo siempre le trabajo en celular. No, yo no puedo trabajar en mi celular. En el computador también. Y ya tengo... Ahí me va a perecer sostener mi celular. Listo, seguimos. Por eso casi no lo uso. Dice así. Número uno. Where are Kelly's and Mike? ¿Dónde está Kelly Mike? A ver si mire la imagen. ¿Quién me responde? Where are Kelly and Mike? El primer punto de la página 25. Está en una biblioteca. Ah. También está en una biblioteca. Entonces, ¿cómo se escribe en la biblioteca? Y lo mismo Mike. Y está, pues, pensatí... Pues, pensándose la vida. ¿Puedo preguntar lo que hay que escribir? Acá. Ya se los voy a escribir en el chat. La respuesta. The bookstore. ¿Listo? Ahí está en el chat. The bookstore. O acá lo pueden mirar. Acá en el libro. Acá donde está. Y... The bookstore. Están preguntando dónde están, ¿cierto? Where? Es... Ahí van. Eso significa en la biblioteca. Ajá. Listo. ¿Ya lo tienen? ¿Me confirman rápido? Por favor, con un like. With a like, please. La pantalla. Que ya lo tienen todos. Very good, Alessandro. Very good. Excellent. Ok, very good. Double like. Oh, me confirman también por el chat. Eso. Very good. Listo, seguimos. Number two. What is Kelly's mom looking at? ¿Qué estará mirando la mamá de Kelly? La mamá de Kelly está en la bookstore. ¿Pero qué está mirando? Ahí está la imagen. ¿Qué está mirando? Está mirando libros. Está mirando libros. Ah, very good. Está viendo libros. Está viendo libros. Entonces, number two. Ahí está la respuesta en el chat. A book. A book. A book. Very good. Sofía Duarte. No, te preocupes, Sofía. Ay. Conocer lápiz que sí tiene punta fina. Bueno, no tiene punta fina. Ok, number three. Cuento. Ah, bueno. Me confirman, por favor. Entonces. Es que como no me están confirmando, entonces no sé si ya terminaron. Hey. ¿Qué tengo acá? Like. Doble like. Triple like. Okay, listo. Number three. Dicen. Does Mike like geography? ¿Será que a Mike, este niño que está aquí, le gusta la geografía? Yes? Eh, no. No, ya que sé. ¿Cómo que no? Dicen, yo creo que sí. Dicen, porque dice, I like geography. Dicen, profe. Sí. No. Dicen. Porque la niña le preguntó que sí lee cuál era su materia favorita y él le respondió la geografía. Ah, ok. Very good, Dylan. Entonces, ahí está la respuesta en el chat. Se los acaba de escribir. Yes, he likes it. Very good, Dylan. Good job. Echar una pregunta. Tell me. Dime. Dame un momentico que voy a atajar. Ok, hay que ir escribiendo. ¿Perdón? ¿Ah, hay que ir escribiendo todo así? Sí. El número tres, así como se los escribo, ustedes los van escribiendo en el cuaderno, que es la socialización de las páginas. En un momento, en un momento, a uno, a uno. Yo ya lo escribí. Bueno, very good. Me confirman, por favor, que me estén escribiendo, que estoy escribiendo todo. Very good, Alessandro. Very good, Shara. Dylan. Ok, very good. Julio. Very good, Michelle. Ok, Zapata, creo que sí. María. Perfecto. ¿Cómo es que, Eduardo? Pues, ¿estás? Eduardo, very good. Ok, Eduardo. Yes. Ya, profe. Listo. Perfecto. Vamos al número cuatro, ándame, Ford. Why doesn't Kelly like geography? ¿Por qué a Kelly no le gusta la geografía? Porque, ¿por qué? ¿Por qué? Según él es, es complicada. Ah, no, eso es por lo de dibujo. Ay, ¿cómo es? Es aburrida. Very good, Dana. ¿Por qué es aburrida? Entonces, yo les escribo. Ahí está la respuesta. Because it is boring. ¿Por qué es aburrida? Según Kelly. Boring. Porque es aburrida. Es muy, muy aburrida. Es muy, muy aburrida. Pues, la verdad, como que es interesante la geografía. No entiendo por qué dice que es aburrida. Listo. Number. Ah, bueno. ¿Me confirman, por favor? Oh, no. Oh, no. Dislike. A ella no le gusta la geografía porque son los gustos de ella. Ajá. It depends. Very good. Bueno, esto tiene sentido como decía mi hermana. Very good, Michelle. Very good. Edward. Very good. Tom, Tom. Ok, very good. Very good, Michelle. Ok, number five. Dice. ¿Dos Tom like art? ¿Dos Tom like art? ¿Cómo es este? Gracias, por favor. Todos apaguen el micrófono. Sí, por favor. Alessandro, voy a silenciar acá. Shut up. Listo. Dilan. Listo. Ahora sí, otra vez. ¿Dos Tom like art? ¿Será que a Tom, a este niño, le gusta el arte? No. No, profe. A él no le gusta. 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 Listo. Van a copiar esa respuesta. Number five. Ah, very good, Diana. Excellent. No, porque es difícil. No le gusta. Very good. Very good. Ok. Ok. Me confirman cuando terminan de copiarla. Así. Alessandro Neu. Ok. Very good. Ok, Michelle. Ok. Zapata. ¿Listo? ¿Cuál era la respuesta? No quito que escribir, perdón. Ahí está. Yo solo puse en el chat. En el chat. Está. Está en mayúscula. Ah, que casi te he hecho. Ok. ¿Bien? Sí, profe. Very good. Very good. Toca que estemos atentos. ¿Listo? Eso. Very good, Diana. Excellent. Ok. And number six. Dice. Does Tom think the art is easy? ¿Será que Tom piensa que el arte es fácil, Tom? No, profe. No, no, no. No lo piensa. No lo piensa. No lo piensa. No lo piensa. Él piensa que es muy difícil. Ah, very good. Entonces, la respuesta es la que está en la pantalla. Donde está en el chat, perdón. No, he doesn't. No, he doesn't. Confirm, please. Yes, finish. Confirm. Me confirma que terminen. Confirm. Ok. A ver. Ok. Edward, very good. Ok. Shara, very good. Alessandro, good. No, yes, no. Listo. Dylan dice, listo. Dana, listo. Pulido, very good. Ok. Excellent. Sofia, very good. Zapata, good. All right. Excellent. Muy bien. Listo. Entonces, ya socializamos este punto. Listo. Entonces. Ok, Dylan, very good. Go to page 26. Vamos a la página 26. Rápidamente. Go to page 26. Ajá, very good. Shout out. Excellent. Profes, no es la anterior de la tarea. La tarea no es la 27, ¿cierto? Es la 27. No te preocupes que yo también lo voy a explicar acá. ¿Listo? Ok, 26. Bueno, profe, gracias. Ok, 26. Vamos a mirar este diálogo que está arriba. Está aquí de atrás ahí. Y por esa razón casi no estaba hablando y estaba más concentrado en escribir. Sí, Alessandro. Listo. No te preocupes. Ok, dice. Listen, read, say. Voy a leer. Es lo que escucharé el disco, pero me... Sí, pero tranquilo es que yo lo hago. ¿Listo? No te preocupes, Alessandro. Dice. What do you like doing? Le pregunta a la niña. Entonces, el niño le dice. I like playing soccer. La niña le dice. Me too. What else do you like? Y el niño le dice. I like playing tennis. Entonces, vamos a analizar esto. What do you like doing? Significa. ¿Qué te gusta hacer? Entonces, el niño le dice. Ah. Jugar soccer. Jugar soccer. Me gusta jugar. Le gusta jugar fútbol. Very good. Excellent. Y tenis, y tenis. Listo. Me too. Me too. What else do you like? A mí también. ¿Qué otro deporte te gusta hacer? ¿O te gusta? Y él le dice. Tenis. ¿Qué significa eso? Me gusta jugar qué? Le gusta mucho jugar tenis. Tenis, tenis, tenis. Ah, ok. Le gusta también jugar tenis. Ok, very good. Ok. Vamos a mirar en la parte de abajo. Practice two. ¿Listo? Estamos acá. Y dice. Listen. Read. Say. Ok, entonces, yo les voy a mencionar acá en la primera, ¿cierto? Ustedes ven acá en la primera. Voy a mencionar. ¿Acá dice dibujar? Sí, pero espérate, Alessandro. Espérate, Alessandro. Espérate, Alessandro. Voy a decirles una palabra, ¿cierto? Ustedes van a utilizar el color que yo les diga, ¿cierto? Y ahorita vamos a mirar qué significa. ¿Listo? ¿Ready? ¿Qué? Ustedes me escuché bien. Me escuché bien. Porque es que tienes que apagar el audio. Espérate. Ya, ahora sí. Otra vez explico. De estas tres, ¿cierto? Voy a mencionar una. Y ustedes con el color que yo les diga, van a encerrar con un círculo, ¿cierto? De acuerdo a la palabra. ¿Ok? ¿Listo? ¿Chara entendió? Ok, good. Por acá me está... Ok, yo ya lo entendí. Bien. Ok, acá me está... Muy bien. Alessandro, por favor, apague el audio. Profe, no entendí, profe. ¿Dylan no entendió? ¿Dylan? ¿Dylan? No, profe. Es que estaba hablando con mi mamá. Ah, bueno. Dylan, yo voy a mencionar cualquiera de estas actividades, ¿cierto? Tú vas a escoger... Voy a escoger una. Voy a mencionarla. Y con el color que yo les diga, tú lo vas a encerrar en un círculo. ¿Listo? Con el color que yo les diga. Para eso eran los colores, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Number one. La primera. Dice... Painting color blue. Painting color blue. ¿Me confirman cuándo? ¿Me confirman cuándo? Tícher. Tícher, después vuelve la repetir, no te escuché bien. Bueno. Painting color blue. Listo, ya lo hice. Ok. ¿Quién más? Ok. Very good. Ajá, Pulido. Excellent. Ok, Marian. Very good. Edward. Excellent. Very nice. Ok, Alessandro. Good. Listo. Vamos. Dylan dice que no. Otra vez, Dylan. Painting. Painting. Blue color. Dylan. Es el color azul. Ok, Hannah. Very good. Painting, profe. O sea, pues, como ya tuviste la palabra, por ejemplo, singing, y ahí está la niña cantando. Y tenemos que encerrarla, pero pues, profe, no encontré painting. Está al lado de la niña cantando, de hecho. ¿Cuánto? ¿Era la de cantar? Ay, la embarré. No, no, no. No, o sea, es painting la que yo estoy señalando acá. Esta. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Yo le di en la de dibujar. Yo le di en la de dibujar. No, por eso tiene... Sí, profe, sino que es escuchar como si fuera con una B. Sí, profe. Bueno, vamos a apagar el audio, por favor. Es la de pintar. Es la de pintar. Es la de pintar. Sí, painting. Esta. Listo. Vamos al número dos. Por el tiempo no se puede. ¿Listo? Vamos acá. Voy a elegir una de estas dos. Entonces, con el color que yo les diga. ¿Listo? Entonces, for example, swinging. Ojo. Swinging. Color yellow. Swimming. Es swimming. No, swinging color yellow. Swinging color yellow. Swinging. Ah, no, swinging, perdón. Swinging. Ok, shout out a bit. ¡Muento swimming! Por eso les estoy diciendo que apaguen los audios para que escuchen mejor. Swinging. Ajá, swinging. Más o menos veo pulido. Bueno, ahorita me lo muestran, ¿listo? O me lo escriben por acá. ¿Listo? Me lo escriben por acá. En el chat. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Listo? Ok, very good, Michelle. Very good. Swinging. ¿Listo? Vamos con la número tres. Number three. Acá en la parte de abajo donde estoy señalando con mi flecha. Entonces, dice. Ajá, very good, pulido. Esa es. Esa es, pulido. Swinging. Very good. Ahora sí para que lo vean en el chat. Number three. Playing basketball color green. Playing basketball color green. El que me lo, ya lo tenga, por favor, me lo escriba en el chat para confirmar si está bien o no. Solamente la embarré en la primera y ya. Pero ya la corregí un poquito. La que está muy, muy rayada es la que no es. Y la que está. Sí, Alessandro. Ya, ya ahorita te doy la palabra. ¿Listo? Ok, very good. Very good. Ok, good. Excellent. Ya todos me están confirmando. Listo. Y vamos a mirar. Playing basketball. Very good, pulido. Ajá. Excellent. Y vamos a mirar la última. Vamos a ver. Entonces sería. Playing volleyball color purple. Playing volleyball color purple. Listo, ya lo hice. Ok, good. Alessandro, very good. Thank you. Hernández. Very good, Edward. Ok, Zapata. Very good. ¿Puedes repetirlo, profe? A ver, Michelle. Playing volleyball color purple. Así como Pulido lo escribió. Playing volleyball. Very good, Pulido. Very good, Dylan. Excellent. Very nice. Muy bien. Listo, niños. Nos quedan solamente 10 minuticos. Entonces. No sé cómo es que se pone el like ahí en el chat. Antes de mi computadora es que estoy desde el compu. Alessandro, en la parte de abajo encuentras una carita con un más y dice reacciones. ¿Lo alcanzas a ver? Sí, profe. Y ahí aparece, uno le oprime ahí y ahí aparece el like. Ahí, Alessandro. Eso. Very good. Listo. Entonces, vamos a ir. Ya entendí, ya entendí. Go to page 27, que esta es la tarea. Y les voy a explicar cómo hacerla. Go to page 27. Vamos a la página 27. Listo, ya estoy en la página. Me confirman que todos la tengan, por favor, rápidamente. Very good. Ok, Alessandro. Ok, Michelle. Ok. Excelente, Pulido. Ok, Zapata, Dylan. Vamos a ver. Ok. Very good. Edward, very good. Diana Páez, very good. Ok. Excelente. Creo que todos la tienen. Eso. Listo. Entonces, les voy a explicar. A ver, resulta que en la plataforma de Google Classroom, yo les habilité el audio de este punto. Si lo alcanzan a ver, el primer punto de la página. ¿Me confirma si lo alcanzan a ver? Ah, bueno. Perfecto. Ustedes tienen que escuchar. Ustedes tienen que escuchar ese audio, ¿cierto? Porque es un listening de audio. Y responder con un chulito. Así como está el ejemplo del primero, ¿cierto? Es de acuerdo al deporte, ¿bueno? Entonces, con todas. Con el 2, el 3 y el 4. ¿Listo? Ese es el primer punto. El segundo punto, donde dice Time to Think. Y dice Read, Look, Write. Entonces, acá ya no tienen que escuchar el audio, sino que tienen que mirar las imágenes. ¿Sí les alcanzan a ver las imágenes? Sí. Sí, las alcanzo a ver totalmente. Exacto. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Listo. Entonces, de acuerdo al diálogo, es colocar la letra. ¿Listo? De acuerdo a lo que estén pidiendo. Por ejemplo, acá dice We call, y colocamos el número A, ¿cierto? La letra A. Hockey. ¿Por qué? Porque resulta que Hockey es de acuerdo a la imagen, ¿cierto? Entonces, ustedes colocan solamente la letra. Así como esto. Y dice, And we call fútbol. Entonces, ustedes mirarán cuál de estas es la correcta. Si la C, la D o la B. ¿Cuál será fútbol? ¿Cuál será fútbol ahí? Si estamos hablando de fútbol americano, ¿cuál será? La A, la B, la C, la D. ¿A, B, C o D? La D. Sí, la C. Exactamente. Y ustedes colocan acá la C. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Está claro la tarea? Sí. Sí está simple y fácil. Simple y fácil. Alessandro. Entonces, les voy a mostrar la plataforma, ¿cierto? ¿La alcanzan a ver? No, ¿cuál plataforma? No la veo. Solamente veo la página. Por eso, la de Google Classroom. Yo también, profe. La de Google Classroom. No, profe. ¿No? No, profe. Yo no la veo. Solo la de la página. O sea, profe, lo que estamos viendo en la pantalla, ¿cierto? Sí, lo que están viendo en la pantalla. Ah, sí. Entonces, sí. Ah, bueno. Resulta que es que ahí está ya habilitado en la plataforma Google Classroom la tarea. ¿Listo? Acá está. Acá dice que, por ejemplo, Ana María dice, profe, el audio no se deja reproducir porque me meto el audio y dice que fue un error de la página. ¿Listo? Entonces, cuando exista ese error del audio, ¿cierto? Yo se los voy a enviar nuevamente al WhatsApp. ¿Listo? En caso de que tengan alguna duda. ¿Bueno? Les voy a probar que sí sirve acá. ¿Listo? Le voy a dar clic, por ejemplo. Voy a darle clic al audio. Vamos a ver si carga. Espérenme, a ver. Yo sí estoy bien. Yo sí estoy bien. Listo. Vamos a ver si carga. No, creo que no. Ay, por favor. Ah, sí, me entendí bien. Me entendí bien. El que está rayando, por favor. En lo de cargador, o sea. Algunos audios no sirven. Van a escuchar el audio. Y ustedes me van a decir, sí, están escuchando. Me van a hacer así. Pero ahorita me dicen. Esperen un momentico. Esperen que cargue un momentico. Espérenme. A ver. Ya, espérenme un momentico. Creo que no está cargando. Mil años luz después. Me avisa, por favor, si lo están escuchando. Sí, la estoy escuchando. Sí, la estoy escuchando. Ah, bueno. Tranquilos. Entonces, entonces, tranquilos que lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque es que esto es una prueba de que sí está funcionando. Bueno. Entonces, ustedes comprobaron que sí funciona. ¿Listo? Yo no le compré. Yo no le... ¿Ya todos lo escucharon? ¿Todos sí pudieron escuchar el audio? Sí, profe. Sí, profe. Ah, listo. Sí, profe. Listo. Ok. Voy a dejar de compartir acá. Y ya les voy a decir los últimos detalles. Ah, bueno. Que me olvidé decirles. Ustedes tienen plazo para enviar la tarea hasta el día viernes. ¿Cierto? Hasta el día viernes, 24 de abril. Eso también está escrito en la plataforma. Hasta las 11 de la noche recibo los trabajos. ¿Bueno? ¿Ok? Bueno. Profe, entonces, ¿cómo te lo enviamos, profe? ¿Entonces te mandamos la foto o qué? Exactamente. Me mandan la foto y el nombre completo de ustedes. ¿Bueno? Me escriben en el correo. Sí, ya quedó. Falta. ¿Listos? ¿Está claro? Escriban. ¿Me confirmen, por favor, otra vez? Ay, ya no les quiero estar aquí, pero ya quedan dos minutos para que se acuerdan. Exacto. Por eso. Ok. So, the class finished. That's all for today. So, goodbye, everybody. Bye, bye. Ok, very good. Me alegro verlos. Gracias por todo. No, no, no. Ok, bye, bye. Y me serán quedar, se retiran tres. Ok, very good. Listo. ¿No? ¿No? Gracias.